¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque estamos ante el primer juego de Nintendo Switch que utiliza el puntero de los Joy-Con. Sí, estáis escuchando bien, y es que los Joy-Con se utilizan a forma de puntero y el primer juego al utilizarlo es el World of Goo, juego que ya está disponible en la Store Americana y que llegará la semana que viene a la Europea. Ahora, World of Goo, que se acaba de escenar en Nintendo Switch, como bien he dicho, en la Store Americana, ha incorporado esta funcionalidad de los mandos Joy-Con, que hasta ahora no se habían utilizado, el puntero. Los mandos cuentan con sensores que los convierten en punteros para movernos por la pantalla, básicamente. Este añadido es especialmente interesante en este título, que en su origen fue concebido para ser jugado con ratón en el PC, por lo que la posibilidad de contar con un puntero en la versión para la nueva consola de Nintendo es de agradecer para todos los jugadores de la comunidad. Como podéis ver en la fuente de la descripción, el procedimiento requiere reposar el Joy-Con sobre una superficie para que se calibre, el sensor de movimiento y el modo puntero, pues, funcionen a la perfección. Para jugar, es posible usar a la vez los dos Joy-Con como punteros, a diferencia de Wii y Wii U, no requiere sensor adicional, ¿no? Hola, Wu, estará disponible, como ya le he dicho, la semana que viene en la Store Europea y ya está disponible en la Americana. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando del más mínimo detalle. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao.